A él lo llaman el Justin Bieber latino, porque con solo 14 años está revolucionando el mundo de la música. Se llama Mad Hunter. Te lo presento hoy en Super Latina y además se convierte en mi profesor de baile por un día. Bueno, y lo tenemos, señores. A él no le gusta que le digan así, pero bueno, es nuestro Justin Bieber latino, Mad Hunter. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy emocionada de estar en este evento, este gran evento. Y sí, me siento bien y cool. Bueno, quiero que me digas, si tuviéramos, porque las chicas están muriendo de amor por ti. Realmente. Si tuvieras tú que elegirte una novia, pero no, como me dijiste la última. No, la última vez me dijiste Sofía Vergara, pero ahora alguien de la nueva generación. ¿Quién sería tu Selena Gómez? Mi Selena Gómez. Mi Selena Gómez. No sé, mi mamá. En este momento no estoy pensando en eso, porque estoy muy joven, estoy pensando en mi carrera, mi carrera, mi carrera. No hay tiempo para mujeres en este momento. Bueno, tienes mucho tiempo por delante para pensar en eso. Me parece muy, pero muy bien. Te está yendo súper bien. Quiero que me cuentes un poco de dónde sacas esa pasión. ¿Cómo empezó? Estabas en la escuela y querías estar en musicales. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo empecé a cantar como a los cinco años y después como a los once mi agente me mandó en una audición para la voz de Diego en Go Diego Go y lo gané y empecé grabando la voz de Diego para dos años. Y después empecé a subir videos a YouTube y poco a poco empecé a conseguir unos views y unos fans que ya se llaman Hunters. Tengo muchos fans. Síganme en Twitter, arroba mehunter123. Sí. Y los bailes, porque te he visto que los movimientos. Enséñame algún pasado de baile. Un pasado de baile. Bueno, te voy a enseñar el doggie. A ver, dale, vamos. Ese me gustó, eh. Vamos, bien. Estuvo bien. Estuvo perfecto. Bueno, y quiero que me cuentes un poco, ¿cuáles son las canciones que te inspiran? ¿Cuál es la gente que te inspira? Si estás pensando, artistas con los que te gustaría trabajar. A mí me encanta Shakira, Romeo Santos, Elvis Crespo, Prince Royce. ¿Me gustan? Todos los, todos los artistas. Todos. Bueno, y cuéntanos un poco de tu look. Mira, te vas a dar una vueltita. Dame una vueltita. Tú, 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 tú. Ahí está, chicas. Se lo vieron todo. Una vueltita más. Así te toman. Ahí está. Y te veo con un reloj, así con un diseño muy especial. ¿Te gusta mi reloj? Está muy lindo. Dime un poco cómo vas creando tu look. ¿Te gusta esto de la moda, jugar con la moda? Me encanta la moda, me gusta la ropa, me gusta el Louis Vuitton, me gusta, me gusta todo de la moda. Me encanta la moda, me encanta la ropa. ¿Te gusta el estilo? Y ahora vamos a hacer un cuestionario que se llama Las Rapiditas de Super Latina con Matt Hunter. Para conocerlo, chicas, para que lo conozcan un poquito más. A ver, Matt, ahora que tú también te ganas tu dinerito, aunque sos bien joven, aunque eres bien joven, a la hora de pagar la cuenta, ¿pagas o escondes la billetera? Mi mamá paga. Después, ¿qué prefieres? ¿Honestidad brutal o una mentirita piadosa? Honestidad. Quiero que me digas, ¿cómo eres en el amor? ¿Esperas una llamada especial o eres de los que dan el primer paso? Los que dan el primer paso. Ah, y el segundo. Sí. Bueno, ¿quieres, por ejemplo, si te dieran un pase a una isla desierta con una famosa? ¿A quién eliges? Sofía Vergara. Ay, otra vez Sofía Vergara. Muchísimas gracias. Claro, gracias. Sofía Vergara.